Cuando hablamos de cárceles, hablamos de gente en prisión, pero también no sabemos de que hay cárceles donde se cumplen sentencias. No sabemos a veces que hay granjas pendales que son diferentes y no sabemos a veces lo que es máxima y lo que es mínima seguridad. Por eso, ahora hay instituciones muy serias y muy formales que están muy interesadas en lo que son los centros penales. El coronel Ramiro Muñoz es el presidente de la Comisión Interventora de los Centros Penales. ¿Qué es lo que hizo el coronel? No solo fue a poner guardias alrededor de las cárceles para que cuidaran. No, se fue más allá. Y más allá implica la formación, más allá implica darles capacitación, más allá implica que el colegio funcione en la penitenciaría, que funcione en la escuela, que funcione en los talleres. Y lo último que ha ocurrido, imagínese usted, en máxima seguridad, los muchachos que están ahí están recibiendo cursos culinarios de alta alcurnia, como decía alguien. Van a salir todos los cocineros donde podrán trabajar. O sea que las cárceles, no hay que verlas desde el punto de vista negativo. ¿Quién es el hombre para condenar al hombre? Solo la persona que no entiende que el ser humano lo creó Dios y que de repente alguno falló. Pero también nosotros podemos ayudarles a enderezarse. Con la cámara y edición de Javier López, les informó Jorge Cuán.